¿Quiénes somos realmente? Leonardo Sbaraglia es un actor maravilloso, es un ser humano increíble, es un gran compañero de trabajo, muy generoso y es un actor sumamente profesional y entregado. Cada vez que trabajo con él aprendo muchísimo, siento que voy a un curso de actuación porque entre sus consejos, su manera de trabajar junto conmigo, lo que él me regala a cada ensayo, en cada toma, es mucho conocimiento. En México las cosas se hacen o por las buenas o por las malas, pero se hacen. A mi hija no la vas a poner como carnada, ¿está claro? Le advierto que esto puede entorpecer el proceso legal de su hija. Yo me ocupo de eso. Es muy rico trabajar con alguien que se entrega y que entrega su vida y su alma en el set. Aunque sea una escena muy pequeña, aunque sea una escena donde no tenga texto, él siempre está ahí entregándose al máximo y eso es maravilloso porque es una manera de crecer y de ser mejores.